Hay un conustracte Karina y a Bicoli es un último momento ¿Sabes qué es un último momento? Sobre la China y otro hombre ¡Otro! ¡Claro! Por eso dije Te va a bloquear, te va a bloquear Te va a bloquear No, no, ni me sigues No sé si la sigo, no me importa Karina, ¿qué tenés? ¿Qué tengo? Me cuentan Que el viernes pasado Estuvieron Acá ¿Quién con quién? Dale Comiendo una hamburguesa ¿Qué estuvieron de viaje? Coincidieron Oh, como es Rodrigo Oh, casualidad, mundo Coincidencia Oh, celos, sentimiento horrible Claro, acá sería Oh, casualidad, nos encontramos Tremendo Bueno, te sale bien Estoy hablando de Yo no soy, ¿eh? Yo no soy china, calmate Sangre japonesa Su IG, la China Y alguien totalmente inesperado Pero no me lo hubiera imaginado Lo conozco Me cae en mil ¿Está solo o está casado? Porque viste que Se paró de una novia súper famosa Ah, bueno Se paró de una novia súper famosa Creo que es un poco más joven que ella Creo, creo La novia Canta Es muy famoso A ver si lo adivinan A ver, canta Es muy famoso Tuvo una novia que Un día le agarró un ratatatatatata En Twitter Y después se arrepintió Ah, bueno Sí, pa, 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 pa Estoy hablando de Encuentros furtivos Sembrando Como dicen los conductores Algo que puede prosperar o no Ojalá encuentre el amor Entre La China Suárez Y Roger King Ah, el ex de María Becerra El ex de María Becerra El ex de María Becerra A mí no me sorprende Algo ¿Qué viste? ¿Adi? ¿Vos lo sentiste? ¿Lo oliste? No hubo ya Algún No sé Algo No, pero era sobre Que era vosito diosito Ese era vosito diosito Claro Pero no es vosito diosito ¿Adi? ¿Pasa qué hora? ¿Qué hermosa historia de la de vosito? Vosito diosito es otro Este es Roger King El ex El ex de María Becerra Es muy largo De hace unos meses Lo de María Becerra Es que ha terminado Está terminado Ella está en pareja Totalmente terminada Ah, María Becerra está con otro Ah, está con otro María Becerra Ella está con otro María Becerra Oficialmente no ¿Oficialmente? Tengo otro novio Bueno, tenés otra dana Lo desconozco Pero La amada de la relación Ella terminó Terminó muy dolida Con esta relación Sí, obvio Muy, muy lastimada Nieto de Stephen King Ahora la China Está La China La China La China La China La China La música Ahora abrió la red De lo musical Claro Pero Más allá de alguna vieja historia Alguna cosa ¿Alguna cosa? ¿Alguna cosa? ¿Alguna cosa? Ah, lo que le contaron Es que Esto es nuevo Es de ahora Se encontraron Una hamburguesa La semana pasada Son jóvenes Se encontraron lugar A comprar una hamburguesa Que los vieron acá Muy cerca No vieron el beso No lo estoy diciendo Muy cerca Me dijeron acá La boca siempre estuvo cerca La boca siempre estuvo cerca Bueno Bueno